Pues vamos aquí con el resumen, el Barcelona y el perdón, el Getafe contra el Barcelona es un partido en el que el Getafe pues hizo lo imposible, o sea, empató contra el Barça que Getafe pues tuvo una permanencia en el campo del contrario, o sea, del Barça bastante importante porque la ocasión más clara fue la de Pita y bueno, aquí también me parece que protestaba por mano de Alves pero bueno, yo soy del Barça, pero he de decir que el Getafe aportó mucho de sí y bueno, pues claramente consiguió que no marcaran, consiguió una buena defensa y consiguió un buen contraataque que es lo que se basaba más o menos en conseguir eso Yo creo que el Barça no esperaba esta llegada del Getafe porque tras perder ocho partidos y yo pensaba, yo y ellos yo creo, pensaban que no iba a salir con tanta fuerza pero parece ser que salió con mucha impotencia, presionaban, bueno aquello era una cosa y bueno, el Barça también tuvo sus oportunidades, hizo lo posible por marcar, eso no es verdad por ejemplo, en este saque de esquina, por el cual la robaba al Getafe, la volvió a presionar y la encontró y ahí intenta rematar Suárez son oportunidades no claras porque el Getafe siempre tuvo una defensa por lo menos en este partido, una defensa, aquí vemos la clara evidencia, una clara evidencia de de la fita de la fita, de la fita, si no si me aparece, la fita, bueno no sé, protestan, bueno yo creo a Messi protestaba porque hizo mano y es verdad hizo mano yo creo que los dos equipos jugaron muy bien si es verdad que que el Getafe hizo lo que pudo hizo lo que pudo y más hizo mucho más de lo que pudo porque aquello fue por ejemplo acabamos de ver un disparo del Barça y pues lo practicó desde fuera del área y pues no resultó ser el más del más bueno ahí veíamos un contraataque de el Getafe que venía veíamos como se equivocaba Messi o bueno se equivocaba otra vez el contraataque es que contra mira, mira, mira ay Dios contraatacaban muchísimo pero tardaban en subir algunos y porque yo creo que querían defender lo que sería la portería porque no sabían que la defensa de de Barcelona era muy mira y es muy muy una muralla y no pueden pasar entonces debido a eso reforzaron más en la defensa que en la que en atacar se le